... ...es para mí un placer presentar a Hipólito Romero. Como saben, coordina el Foro Poético del Real Casino de Murcia... ...trabaja en Aguas de Murcia y bueno, yo quisiera decir pues que a todo proyecto cultural que se le invita, pues ahí está. Muy buenos días Hipólito, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, buenos días. Buenos días, que estamos envueltos de nuevo en un nuevo proyecto muy, muy bonito titulado En busca de una estrella. Efectivamente. Este proyecto cultural, cuyo autor es José Molero, es ingeniero, pero no quita que también tiene su inclinación espiritual. Sí, sí. Y lógicamente pues ha sido, diría, él ha tenido esa inspiración. Va a ser un proyecto cultural en la iglesia de San Miguel. De San Miguel de Murcia. Próximamente. Efectivamente, un marco maravilloso y lógicamente apropiado para la escenificación de esta obra, como tú has dicho, buscar la estrella. Sí, buscar la estrella. Donde tú, María José, vas a ser la presentadora. Y con tu dulce voz vas a abrir el evento, que será maravilloso. Pues que me encanta que me hayas elegido, por llamarlo de alguna forma, para presentar, porque es lo que se me da bien, ¿no? Yo creo que más es lo que se me da bien, es presentar, porque, no sé, he nacido así, para presentar. Me sale solo. Efectivamente. Y es donde te encuentras con naturalidad. A gusto, a gusto y con naturalidad. Y con tu personalidad, porque ahí es donde yo pienso que cada uno, no, muchas veces en el telediario vemos que casi todos hablan igual. Porque desde un maestro ya copian todo, la forma de hablar. Y yo pienso que cada presentador tiene que tener su personalidad y su entonación, como tú la tienes. Y dar su toque personal. Y yo pienso que no debes perderla. Esa entonación, en fin, que es solo tuya. Sí, pues espero guardármela siempre. Yo pensaba que no gustaba, fíjese, que a veces escuchándome digo, es que hago esto tan largo, porque es que a veces estás pensando, ¿no? Son tantas cosas aquí, mientras estás hablando, porque no estás solamente hablando, sino que estás hablando pendiente de esto, pendiente del mando que salga bien, pendiente de la música, pendiente de que se esté grabando, pendiente del teléfono. Que entonces, son muchas cosas al mismo tiempo. Pues, verán, vamos a adelantarlo un poquito, si quieres, a los oyentes de este proyecto. Pues, para, diríamos, para casi todos, supone un camino. Ese es como el despertar de un camino para encontrar lo que a cada uno Dios nos está pidiendo en cada momento. Qué bonito. Es, diríamos, la estrella que, diríamos, rompe esa inercia y hace descubrir a los reyes magos situados en distintos países que realmente van a ser un nuevo rey y señor de todo el universo. Y que, realmente, eso es conmovedor. Eso es, en cada uno de nosotros va a despertar ese interés. Y, luego, lógicamente, pues, veremos también la actitud de Herodes cuando quiere ver que le puede destronar el nuevo rey, que va a ser Jesús. Pues, esa incertidumbre que le entra, ese amargor, esa tentación que nos puede surgir a cada uno cuando vemos que en nuestro alrededor hay alguien que nos puede hacer sombra en nuestro trabajo, en cualquier momento de la vida. En fin, son cosas que, de ayer, de hoy, de siempre, porque lo llevamos nato, el ser humano, es el mismo, con las mismas cualidades, los mismos defectos, los mismos pecados. Pues sí, es cierto. Y, entonces, en ese momento, en ese momento de perturbación de Herodes, está antes de llamar a los suyos, a sus súbditos, para que le asesoren. En ese ámbito de desconciertos, cuando realmente María Dolores Moreno Meseguer, concertista de Castañuelas, va a interpretar, pues, fantásticamente, pues, el acompañamiento con Pedro Antonio Garrigós a la guitarra. Y va a compensar esos momentos difíciles de perturbación, como digo, de Herodes, hasta que llegan sus lacayos y sus sabios que le van a aconsejar. ¡Qué bonito! Bueno, es una escenificación, pero se va a mezclar muchas cosas. Se va a mezclar vídeos, audios, música en directo con órgano, y, bueno, pues, fantástico. Yo pienso que va a ser una sorpresa, una sorpresa porque, bueno, pues, ya lo verá, poco a poco, pero, en principio, que estén expectantes, que pronto, en el mes de septiembre, si Dios quiere, se va a representar. ¿Cuándo le presentan este proyecto, don Hipólito? A usted, para hacerlo en realidad. ¿Cómo surge la idea? Explíquenos un poquito. Pues, mira, la idea surge a través de una persona que yo conozco del Camino en el Cateco Menal, que me llama. Juan Antonio Marín me llama. Mira que tengo un amigo que está haciendo, tiene un proyecto cultural y que quería contar conmigo por el tema de que soy, como sabes, director del foro poético de Real Casino de Murcia desde hace cuatro años y que cada mes, pues, organizo un recital de poesía y tal. Y, entonces, bueno, pues, me presentó a José Molero y ya, pues, empezó a explicarme el proyecto y ya, pues, ayudarle en cuanto a personajes que conozco, en fin, completando, diremos, todo el ámbito de la lista de personajes que van a interpretar. Ya están, ya están todos los personajes, ¿no? Ya están todos. Sí, efectivamente, sí. Todo al completo. Todo al completo. También, bueno, el Antonio Martínez Antolinos va a representar a un rey, yo también, al rey Baltasar, al rey negro, aún soy un poco moreno, pero, bueno. Qué bien, qué bien. No hace falta que me pinte de negro. No, no hace falta. Bueno, imagino que mucha ilusión, ¿no? En este proyecto. Sí, la verdad es que, bueno, una vez que ya ves todo montado, diríamos, a través de una pantalla, proyectado en una pantalla, ves todo el desarrollo del proyecto desde el inicio hasta el final, con las voces grabadas, la música, más o menos, tal, te hace una idea y realmente es bonito. O sea, es muy bonito. Es muy bonito. Claro, en principio yo era un poco escéptico y dije, bueno, ¿y este hombre qué, por dónde va a salir? A ver cómo... Porque, claro, yo le veía los ojos brillar con la ilusión que tenía y tiene. Y, bueno, pues, parece que él mismo lo ha montado. Hemos grabado cada uno nuestro papel, se han hecho, pues, imágenes, se han puesto, intercalado música, en fin. La verdad es que... Y, bueno, pues, con mucha ilusión. Pues sí, de eso se trata. De eso se trata. Bueno, envuelto en otro proyecto y en muchísimos más. ¿Por qué no para? No para de trabajar. Don Hipólito. Bueno, pues sí. Una cosa, por ejemplo, lo que dice Baltasar, que es mi papel, dice así. No sé de dónde esa estrella viene, quién la trae o quién la detiene. ¿Por qué ha surgido esta señal? Jamás en mis días vital desierto ha nacido en la tierra aquel que en la paz y en la guerra, señor, será desde el oriente de todos hasta el occidente. Por tres noches me lo veré y más de veras lo sabré. Será verdad que ya ha nacido. Dudo que lo he advertido. Iré, lo adoraré, le imprecaré y le rogaré. Pues eso, le tenemos que rogar al Señor, precisamente. Para que nos diga a ver cuál es nuestro camino y a ver qué es lo que realmente pide de nosotros. Pues sí. Eso es una cosa muy importante. Y hay otro proyecto en un futuro, un proyecto también muy bonito, muy bonito, que también es del mismo autor, José Molero. Como digo, es ingeniero, pero que tiene esa entrega espiritual a todos en ese sentido. Y que ha titulado Salcillo Medio Vida. Es un proyecto fantástico, con eso sí, una escenografía maravillosa, con vestuarios apropiados. Y bueno, pues ya en su momento iremos dando un poquito más de información. Pero simplemente desde aquí agradecerles, de verdad, su interés y su entrega por darnos esa visión tan importante. Estoy deseando conocer a don José Molero. Pues es una persona, ya te digo, entusiasmada con lo que hace, entregada totalmente a la causa de la fe. Y la verdad es que es una persona muy entusiasta en ese aspecto. Eso es bueno. Mira, yo te voy a pedir un favor, concretamente, porque estamos hablando precisamente de Herodes, que mató a tantos niños, y se representa en la obra esta de Salcillo, me dio la vida. Pero hoy en día hay mucha incertidumbre en este tema con las embarazadas y con el aborto. Y yo tengo un tema, el aborto, es un poema que me gustaría recitar, es de mi libro La Antorcha de mi Vida. Pues perfecto, adelante. Flotando, encerrado en el globo de mi madre, recibo mensajes de muerte. Descanso en el amor celeste, y alabo su gracia, su gratuidad, con mudas palabras que emite mi mente. Impedido estoy, que hablar no puedo. Solo la esperanza cambiará mi suerte, me librará de la muerte. Me ha invadido una pena infinita, al sentir el desdén de mi madre, vacilante y convencida, en esta sórdida situación de ley del desastre. Que ya no puedan asirme sus brazos, que se marchite el amor consagrado, y al sentirme despreciado, me amparo en mi alma el regalo más grande que Dios me ha otorgado. La vida. Pues es poner voz al que no tiene voz. Exactamente. Al que no tiene palabra todavía, pero sí vida. Pero sí vida. Exactamente. Que no lo olvidemos. Que no lo olvidemos. Porque yo he visto en Facebook, abortos, que parecen muñequitos, pero son personas que se mueven, con cabeza, con ojos, con piernas y manos y pies. Increíble. Es una cosa asombrosa. Así es que si pongo mi granito de arena en esto, pues es importante para mí. Sí a la vida, de los que no pueden defenderse. Efectivamente. Bueno, pues... Que ha sido un placer. Muchísimas gracias. Gracias a... Para mí es un placer. Para mí también. Tenerle los micrófonos de Alguaza Radio. Don Hipólito Romero. Gracias por confiarme la presentación en busca de una estrella. Que me encanta. Pues sigue así. Sigue así, siendo tú, que es lo más bonito, precisamente, que cada uno sea como es. Exactamente. Y que esa entonación es tuya. Gracias. No la pierda. No la pierdo. Muchas gracias. Adiós. Que sabe que le tengo especial cariño. Y yo también. Hasta siempre. Adiós. Adiós. Pues así de bien nos explicaba Don Hipólito Romero, director del Foro Poético del Real Casino de Murcia. Este proyecto precioso en busca de una estrella. Proyecto cultural Escrito, pensado Muy trabajado también por José Molero Ingeniero, jubilado Que también, también le conoceremos Porque estos proyectos culturales Hay que sacarlos a la luz, hay que conocerlos Son proyectos preciosos Que nos hacen pensar Reflexionar Hacer el bien María José Sánchez, Alguaza Radio